...programa, rudentemente, que yo... ¿cómo es? Introductor... No, dice con la ayuda... Con la colaboración. Con la colaboración. Y me alegré mucho cuando vi eso porque, claro, presentar este libro es complicado. Porque aborda muchas cosas, mucho más relevantes que la primera que voy a decir. Y es que yo no me puedo explicar cómo es posible que un país en el que yo no daba la talla para entrar en la policía armada, porque me quedé en 1,69. Y además, la media de aquella época era de 1,55, la media de la talla. Los sillones y los estrados estaban hechos para alemanes del norte, porque también hay alemanes bajitos. Y lo he encontrado en miles de sitios. Hasta que yo logré dominar, gracias a la ayuda de algunos amigos, como Diego Perís, las sillas que se suben y se bajan. Eso ha sido la solución más igualitaria encontrada. Y eso, ¿de dónde viene? ¿Por qué unos magistrados, por ejemplo, la escuela judicial? Recuerdo siempre que la primera vez que hice esta observación había en la escuela judicial 200, 300 coloneles en la Guardia Civil a los que teníamos que formar para la policía judicial. Se me veía solo la cabeza. ¿Cómo te van a respetar la Guardia Civil si solamente te ve en la cabeza? Expliqué el asunto y parece que ya se fueron reconfortando, porque ellos también tenían el mismo problema, no en las cosas presidenciales, pero sí en general en todos los sitios donde hay que sentarse. Y aquí hemos dado precisamente con lo nórdico. Esto parece, no es de Ikea, pero podría ser. Para ayudar a presentar este libro que yo cuando me dijo Pepe que si lo presentaba le dije que sí, pero fue un error porque yo pensé que él me hablaba de una novela. Cuando en la página 200 yo veo que todavía no ha empezado el asunto me di cuenta que no era uno. ¿Qué es este libro? Pues yo creo que es un libro que a todos nos gustaría escribir porque es un libro a través de las lecturas curiosas sobre un montón de curiosidades que todos tenemos. De un tipo o de otro. Yo me sentía muy cómodo porque comparto muchas de las curiosidades de Pepe. Y entonces se puede decir que es más bien un ensayo. Pero también es cierto que es un ensayo musical porque los libros se dividen en capítulos y este también. Pero no necesariamente el capítulo coincide con el momento musical. O sea que vamos a encontrar momentos musicales distintos con retornos, con fugas. Pero es un libro río también podríamos decir. Por lo cual el que hay un arroyo presente está muy bien porque en esta temporada más habéis visto cómo van los arroyos. Los arroyos van, no se llevan las ciudades, pero los arroyos van alventados que se dice en la mancha. Aunque también algunos dicen alventados pero eso no puede ser. Total. Que libro río de lecturas de una gran biblioteca de curiosidades ¿Sobre qué? Me ha preguntado un periodista ¿Y usted qué recomienda? ¿Por qué recomendaría leer este libro? ¿Para empezar? Porque este libro en este año tiene unas cuantas páginas de Toledo. A lo mejor los curiosos y conocedores de las proyecciones colgadas en la red lo conocen. Pues el que se haya leído este libro o esa parte al menos y se vaya a Toledo a ver la exposición del greco va con un patrimonio cultural que no va a llevar la mayor parte de la gente. Porque va allí a encontrar en las páginas de Pepe un paseo por el greco pero también por quienes han admirado al greco han descubierto al greco o han aborrecido al greco porque el greco es un personaje fascinante en sí y sobre todo para sí que decíamos los antiguos marxistas por la reacción y por lo tarde que se descubrió su valor. Su valor lo descubren naturalmente los alemanes. Por supuesto, esta obsesión de Pepe por los alemanes que se plasma en el libro con gran intensidad tiene mucho que ver podría deciros que el primer tarda mucho en descubrirse Verázquez lo ha entendido todo el mundo Verázquez pintó el europeo reconocido desde el primer momento pero el greco no el greco llega al siglo XX para que lo entiendan y precisamente por su parecido con las vanguardias que están en esos momentos de la fe voy a hablar como si fuera Pepe es decir hablando de las cosas que sé con la independencia de que tenga de aquello más o menos fluidez y oro y entonces bueno y Goya también o sea Goya cuando se subastan las primeras pinturas y todo lo que luego ya no se subastaron menos mal que no se remató la subasta las pinturas negras en París no las compran fíjate y eso es pasado en la segunda mitad del XIX bien entrado en esa segunda mitad Goya se descubre antes y el greco prácticamente cuando empiezan las vanguardias alemanas fundamentalmente con el jinete azul o el caballo azul el reiter el caballero el cabalgador más que el caballero y luego tiene tres personajes un catedrático clásico que es el primer catedrático claro aquí la verdad siempre pensamos que vamos a retrasar pero en Alemania hasta prácticamente 1900 no hay catedrático de historia de la arte aquí se tardará posiblemente más no tengo la fecha pero será posterior pero en Alemania tendrá y este estudia la pintura española y por lo tanto menciona a los tres grandes hay un animal muy gracioso que misteriosamente no ha sido traducido con todo lo que se ha traducido que se viene de viaje a España a conocer el velado y el tipo es un impertinente y entonces entra en el Prado cada vez que pasa por el greco lo mira pero va a tareas propias de los artistas de los historiadores de arte que van entonces cosas porque no todos me imagino pero si algunos además de ver y conocer luego pueden facturar los dictámenes acerca de la pureza la originalidad la genuinidad de las obras y ahora se me ha ido el nombre del pollo el caso es que el tipo organiza una revolución y dice que realmente el greco no es un personaje que venga de la pintura española tradicional sino que es un revolucionario un loco un loco genial y eso es lo que traslada en Alemania y se alma un lío padre hasta que llega otro catedrático y curador de museo del museo de Múnich que ya nos pone las cosas en su sitio pero al final quienes valoran al greco son fundamentalmente los alemanes más Cosío y otros dos de la institución de la enseñanza bueno pero luego están las visitas a Toledo de tantos intelectuales españoles y extranjeros y las reacciones y eso Pepe lo cuenta con la sencillez y naturalidad que Miguel de Libes y perdonadme la cita a un paisano atribuía a la forma de escribir de Umbral dice Umbral escribe como quien mea con esa facilidad con la facilidad que yo en ocasiones he dicho más académicamente con la facilidad de la fisiología bueno pues con esa facilidad y en ese puñado de páginas cuenta todo eso Pepe que no comienza con eso comienza con un despiste que es el mundo rural que en el fondo es el principio y el fin de todas las cosas el mundo rural que descubren unos amigos suyos que buscan la obra de un alemán que ha grabado ha hecho cine de la vida cotidiana en la España de por su guerra son los alemanes modernos que van buscando la explicación de los pueblos de colonizaciones sobre todo de cosas tan sorprendentes como llanos del caudillo que nos sorprende porque son los primeros que no quieren que les quiten lo del caudillo pero bueno tampoco se debe de reprochar al final fue el caudillo el que les dio las casas nadie les había dado nada en la historia a los que se alojaron en esas casas o en las de cabañeros porque cuáles eran las casas del poblado de cabañeros pues las chozas entonces ese agradecimiento a mí no me parece hombre es tan raro como si a algún alemán le hubieran dado las casas por ser pobre y no se las hubieran bombardeado y las llamara al pueblo le meterían posiblemente en la cárcel ahora antiguamente no ese mundo rural que que da pie a la exposición por parte de Pepe de lo que yo llamaría por ponerme también un poco cursi estas cosas académicas hay que darle su cosa la construcción el repaso de la construcción de lo moderno porque claro nosotros mirad yo esta mañana daba clase me han huido normalmente no me huyen yo no sé que pasaría hoy bueno porque estaba sustituyendo a mi ayudante claro que es una cosa que no se le hace y entonces he dado clase a 12 yo les miro cuando me miran y veo en qué grado desconocen de dónde venimos estaba explicando estas cosas del derecho internacional claro desde la declaración de derechos humanos de Naciones Unidas en 1948 España no participó se quedan como llegaríamos tal nosotros que estábamos expulsados de las Naciones Unidas y yo sé que la mitad piensa como es rojo dice esas cosas pero yo creo que es falso luego me llega claro y otros se quedan asombrados y como es posible que esto fuera así claro nuestro mundo rural que casi nosotros los que estamos aquí en nuestra generación hemos llegado a ver y si no lo hemos visto lo hemos oído tan de cerca que parece que lo hemos visto es un mundo de desolación y la mancha más que otros y hasta antes de ayer mirad yo como sabéis no soy de aquí tampoco soy nacionalista pero me hice muy de aquí y uno de los momentos en los que ese hacerse uno de una parte os voy a contar los dos para que el primero fue cuando con mis fichas como decano fundador de la facultad de Derecho de Albacete había que organizarlo todo las fichas de los alumnos y me llevé las fichas de la computense donde además una serie de datos profesión del padre porque ¿quién estudiaba en la computense cuyo padre no tuviera profesión? y en Albacete yo me encontré con que no era uno ni dos ni tres la profesión era parada y yo haciendo aquella cosa que era crear universidad a mí se me pasaron todas las ganas de hacer política en otro sitio todas me impresionó era el mundo que teníamos un parado que venía parado desde siempre porque eran los que no habían podido ya emigrar eran los tres millones el que no había vuelto y que no se había ido esos son los que ahora son otros los cinco millones son de otra clase naturalmente y la otra cosa fue yendo fijaros a Badajoz cuando vi lo que había representado el plan Badajoz que yo tenía como referencia pero cuando hoy vamos de Ciudad Real pasamos el agujero negro de la Siberia extremeña de la Siberia extremeña pero sobre todo de la Siberia extremeña de Castilla-La Mancha que tenía que ir su explicación por el pantano que se iba a hacer pero bueno cuando vienen los extranjeros al revés hacia acá y de repente se caen de la autopista de Extremadura al suelo de lo nuestro por lo menos cuando subimos nosotros para arriba empiezas a ver esa carretera llena de edificios agroindustriales sabemos no son los industriales pero de elaboración tal vez el agua el agua estos días los chicos que han estudiado que han entrado a la universidad el año pasado que son mis alumnos normales que son de segundo no saben lo que es que no es luego esto es una cosa sorprendente bueno la constitución de los mudes el mundo rural recuerda por ejemplo que muestra la cultura de Pepe y con lo que vamos a disfrutar porque yo no sabía ni me podía imaginar que Pascual Carrión que habíamos leído los de mi generación porque era el que explicaba las razones de la reforma agraria y el poder de los latifundios y tal cual pues no me podía imaginar que hubiera que hubiera organizado la representación fílmica de la vida rural la animación cultural del mundo rural haciendo películas no para retratar el mundo rural sino para hacer que mejorara explicarles como se sustituía por ejemplo un trillo por un trato esto yo no sé cuantos hay aquí que hayan visto trillar que levanten la mano y ya hay un plazo bueno somos los últimos somos los últimos porque ya no lo ha visto nadie más después de nosotros y claro eso lo hacía Pascual Carrión y luego sabemos lo que pasó por la reforma real y luego vemos yo no he encontrado en casa el Pascual Carrión debe estar con la morralla antifascista que tengo en parte donada a la universidad en parte en otro sitio distinto de casa y no he podido acudir a encontrar ni el poder de la banca de España ni los libros de referencia de nuestra juventud y que son libros que manejan muy bien el PEP y claro los latifundios de entonces son las fincas que hoy obtienen las mayores subvenciones de la Unión Europea seguramente que hay muchas menos y además las que obtienen subvenciones por lo que he visto y conozco pues no se puede decir que no la merezca porque porque empresas bien organizadas tienen que tener su beneficio y su subvención cuando lo corresponda y en la región tenemos posiblemente la mejor finca de España que es un caso misterioso también le han dado el premio al mejor queso de Europa o sea que está bien cinematografía hoy que estamos en la cultura del iPad pues lo de la cinematografía se había olvidado a mucha gente pero claro es un arte muy moderno es un arte de los años de los años 20 sobre todo la sobre todo la utilización del film para comunicar contenidos no para comunicar historias las historias se pueden comunicar en con cine mudo pero mover los espíritus hacia la revolución o hacia la contrarrevolución a través de las imágenes y de la palabra pues era una novedad y esto lo dice Pascual Carrero y lo hacen los alemanes y Goebbels es el gran maestro este asunto y hay en el libro hay referencias de todo ha hecho una cosa que en la universidad lo hubieran echado al mismo día de presentar el libro porque no pone las referencias y yo Pepe te agradezco que no pongas las referencias biográficas porque me habría perdido en todos estos tres meses desde que me ofreciste esta posibilidad hasta ahora porque hay tantas cosas interesantes que merecen la pena enredarlos mezclar a Goebbels con nuestra Imperio Argentina ¿quién es la que fue? Sí, sí Imperio Argentina que conocemos hoy por una película pero hasta esa película reciente no hemos conocido esas historias ese entrelazamiento entre la España franquista y el nazismo rampante antes de que empiece a perder los dientes que los pierde tardíamente en el año 43 en esta biografía a mí me dijo Simón Sánchez Montero que estaba en la cárcel en el año 43 que cuando llega la noticia a las cárceles los presos notan que ha pasado algo en el mundo porque ha llegado la noticia de la pérdida de la verdad porque los funcionarios cambian el trato con los presos esto está sin documentar la cita ¿no? Sí pero pero es eso bueno ese mundo está está también en la famosa película sobre las urdes las urdes no era el campo español no era el campo español era un caso extremo pero recordar las urdes y recordar lo que representa el viaje como hace Peque con Marañón que es el mejor Marañón es el Marañón liberal el Marañón que denuncia la aristocracia dominante que atienda mil cosas menos la sanidad menos a los Marañón se hace voluntariamente jefe de infecciosos fijaros es como si alguien le digo este quiere ser el jefe cuando el SIDA era un problema tan radical bueno ese es el mejor Marañón luego vienen varios Marañón y vuelve a haber uno yo como soy patrono de la fundación Marañón que me llevó luego a ser incluso de la hostelería que a ser pues tengo siempre me gusta defender a Marañón en las cosas menos conocidas en la época de la dictadura un Marañón que es un Marañón franquista resignado un tipo que pierde un hijo en el frente que sus hijos son farangistas que además casi le matan los rojos digo por no señalar digo porque una vez le dio un infarto al canónico de Cuenca cuando Diego Cristo todavía no estaba en la universidad pero nos estaba enseñando el museo y dice esto lo quemaron y dije ellos nosotros y efectivamente había bueno entonces esto Marañón ¿a quién acudían los obreros? en el sentido que se decía entonces para reclamar alguna clemencia frente a la impiedad del maltrato a los presos de aquella época solamente había dos hombres no sabemos las mujeres pero dos hombres con el aparato testicular suficiente como para encabezar la lista de los abajos firmantes y eso es él Vened Pidal y Marañón y en esto de Marañón en la fundación hay más no sé había gente pues de la época de Marañón y sobre todo de la época entonces cuando yo decía esto se ponían los nenos pero es verdad bueno pues Marañón en las surdes es una referencia y un debate sobre nuestro mundo rural porque además no solamente es Marañón en las surdes es Buñuel que quiere hacer que hace la película sobre las surdes y se va a insultar a Marañón porque hay que ver la cara que tiene Buñuel y va a pedirle a Marañón a quien ha puesto a parir porque no ha distinguido entre los que fueron a las surdes siendo responsables de lo que allí pasaba y de los que ya fueron allí para sacar aquello del pozo alguien debe de mirar el reloj porque no han ido a poner el cronómetro que no han obligado los chicos entonces bueno pues todo eso todo eso por ejemplo es un ramillete de páginas maravillosas la radio la radio la descubrimos en el 23F nuestra generación no tiene referencia de la radio es la reacción en pro de la radio cuando nos encontramos ante el silencio total del golpe de estado y hoy pues sabemos yo como tengo una salud delicada o por lo menos me gusta así aparentarlo para que tampoco se cabren otros no oigo la radio ni siquiera cuando llegué a Ciudad Real no se oía la sed y dije yo estoy salvado aquí yo me cito porque claro lo de Madrid era empezar con la sed a las 8 de la mañana y entonces así tenía el corazón cuando llegué aquí aquí fenomenal cinematografía radio o sea la radio la utilización de la radio y y el hormigón una cosa que en México llaman el concreto que lleva a la confusión el hormigón es decir la construcción pesada y sólida y toda la categoría de la arquitectura que se organiza sobre el hormigón y sus posibilidades claro Pepe saca mucho partido la cosa arquitectónica como podéis imaginar desde el hormigón de los búnker hasta todos los demás hormigones y sistemas defensivos ofensivos e históricos y artísticos y esto es importante porque es la época esa y es una época en la que el hormigón sirve sobre todo posiblemente me podáis equivocar pero no permitidme los errores pero claro la arquitectura de Hitler y de Mussolini es la arquitectura que se hace gracias a los míos esa ciclópea construcción es el Berlín que prepara Speer por cuenta de por cuenta de Hitler yo diría a mis alumnos mañana nos vamos a la plaza de la provincia para que veáis lo que es la arquitectura del fascismo y se quedarían horrorizados pero todavía pensarían unos que soy mucho peor de lo que parezco y otros se quedarían más asombrados si les contamos a los chicos que tienen estos momentos 20 años que además en esa plaza en el monumento que la centra el obispo se empeñó en quitar a los personajes que desnudos estaban allí expuestos a la vergüenza pública los obispos los obispos salen vivos de este libro de fe esto es lo único que me parece que debería de corregir esto no es una tesis en el que se pueda corregir y luego está la arquitectura defensiva y se entiende muy bien el asunto del cinturón de hierro de Bilbao y otros cinturones que ni siquiera sabíamos que existían el cinturón de Valencia y luego una cosa que hoy esto sí que se porque me has contaminado con el libro como era Derecho Internacional nosotros tenemos una regla vosotros podéis distinguir un profesor bueno de uno malo si el profesor bueno es el que habla de todo lo que quiere pero siempre cuando toque en el programa y si no tiene que arreglárselo hasta que el programa lo cubra pero esos que van a clase y hablan de todo esos habría que echarlo a todos y conozco a varios que habría que echar que yo no los pude echar hoy estamos en Derecho Internacional y se ha explicado Gibraltar porque una buena parte del libro es toda la operación política de las relaciones franco-españolas franco de franco de franco y alemanas para si los alemanes entran en España porque el problema es Gibraltar y toda la arquitectura de la defensa y de lo que yo nunca había pensado que pudiera llegar hasta nosotros que es la cestul Europa es decir hoy hay chistes de los periódicos viñetas que en Europa siempre entienden cuando ponen frente a los inmigrantes que van a saltar la fortaleza europea la fortaleza europea empezaba en Gibraltar y entonces yo les he dicho bueno vosotros sabéis quien tomó Gibraltar vosotros sois favorables a que Gibraltar se los ponemos entonces he explicado que no que yo era partidario de que Gibraltar siguiera siendo inglés digo porque en las épocas de consternación el único sitio de escape que tenemos los de Madrid para abajo es Gibraltar 10.000 mencionas tú en el libro que escaparon por allí en el 36 claro los del norte escapan por Endalla que es un sitio finísimo y a algunos les pilla de vacaciones claro porque somos de abajo pues o tenemos Gibraltar o no tenemos nada Extremadura y entonces claro pues todo esto está muy bien desoperado y es una cooperación hay solamente con el tema de Gibraltar hay otro tema que es también la constitución de lo moderno que es el servicio de espionaje moderno y el contraespionaje y el recontraespionaje y ahí hay todo un movimiento que por fortuna se ha librado entre los restaurantes que han quebrado en Madrid dijeron que quebraba también Horcher pero no ha quebrado está vivo y yo lo celebro porque me gusta es tan caro que nunca fui de restaurante he ido después aprovechando algún enemigo empresario que decía donde quieres comer donde yo reservo y tú pagas y así he ido yo a Horcher y luego no está más de precio comparado con otros antros y Horcher se crea es el restaurante de Berlín el restaurante al único restaurante al que va el Führer y tiene tanta intimidad el dueño que cuando está el Horcher ya está en los sobresótanos de Berlín y le pide al Führer permiso para establecerse en Madrid y se queda muy contento cuando le dice que sí porque Hitler no debía ser tonto y monta en el nido de todo el espionaje alemán en la embajada y en el Horcher esto si se pasa por allí se ve donde estaba el espionaje alemán Gildertal 20 cita mucho la técnica del golpe de estado el golpe de estado clásico Curzio Malaparte bueno y de la Guardia General es decir radio televisión esto una vez que son aprendidos los que tienen el gobierno no hay forma de darle el golpe de estado ahora es otro el golpe de estado ahora hay un golpe de estado permanente que es que con el argumento de la crisis todo es lícito y ya no existen límites a casi nada esto es lo más preocupante de la situación actual a mí me preocupa el que estemos como estamos en una situación diríamos de suspensión de mantenimiento de pago pero en la pre bancarrota y por tanto si alguien dice que hay que restringir pues hay que restringir pero la disolución de los principios y de los derechos y de las cosas se puedan ocupar a mí me parece que eso es todo lo que estamos viendo o sea de golpe de estado físico me parece más más de eso lo de la nueva ley de la seguridad que yo hasta hace un año defendía que los que van encapuchados les castigaran por sí mismos pero no me doy cuenta que quienes van encapuchados son la policía y no responde nadie y yo me digo esto no se lo he dicho a los alumnos porque tampoco quiero meterlos yo en maravilloso si están en el segundo de carrera que no tiene legitimidad un gobierno que ampara hechos tan brutales como la paliza que todos hemos visto los que se manifiestan no son unos santos en general los que van encapuchados pero ver las escenas de la carga de la situación actual sin que nadie responda me parece una falta de legitimidad del estado preocupantísimo preocupantísimo y luego todavía quedan gentes que quieren dar alguna lección al universo y se ponen a reclamar del procesamiento de los dirigentes chinos pero no os habéis dado cuenta de quienes son los que destruyen las pruebas del delito de corrupción más grande de la historia contemporánea de España y a esos que les habéis dicho si no habéis dicho nada todo muy contradictorio de esto tampoco les hablo a los chicos porque esto no sale en el programa ¿qué es lo moderno? es decir ¿de dónde venimos nosotros? bueno nosotros no venimos de ahí de todo este lío de las relaciones con los nazis y nosotros no éramos nazis digo los de Franja lo más sorprendente de los nazis es que con tal de cumplir su designio criminal son capaces de acabar con sus propios intereses o sea el problema que tenía Esper es que los de las SS les quitaban de las manos a los homá porque eran judíos decía hombre dejarlos que se mueran en la fábrica si los vamos a matar de hambre pero darme un poquito más que duelen un poquito más y sobre todo no los llevéis cuando todavía pueden hacer algo esto es lo terrible y todo eso está decidido en un consejo de ministros esto es lo que distingue no haga el caso de lo que digan que esto sigue lo de los nazis igual que lo de Stalin no era un animal pero era un animal y esto es un estado moderno presidido por Kant que para decir algo en alemán que pretende ¿qué es lo nuestro moderno? es decir lo que nos constituye lo que nos constituye no lo doy vueltas es el miedo el miedo em em em